Acaba de ocurrir un accidente, a continuación nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. Por razones aún no establecidas, pero se sospecha que por las carreras que llevan estos supuestos corredores de la Fórmula GT, chocaron entre ellos en la 9ª avenida y 9ª calle de la Zona 1, colisionando dos motoristas, bomberos voluntarios de la 4ª compañía y Estación Central auxiliaron a los tres tripulantes, trasladando a uno de ellos al Ix.